Manny Ortega trabajó más de un cuarto de siglo en el FBI, suena tremendo, ¿verdad? 26 años, hoy está con nosotros y me dijo una cosa un instante antes de ir al aire que me estremeció. ¿No es nada difícil violar la seguridad de un aeropuerto? No es difícil, como pasajero sí. Todo el enfoque es en el pasajero. Pero si te pones a mirar en el aeropuerto entran los que trabajan en el aeropuerto. Todos los aeropuertos están operados por un operador, no TSA. Y el operador del aeropuerto es el que contrata a los individuos. Y esos individuos les hacen un chequeo de antecedentes, pero muy superficial. Y encima de eso lo hacen a través de compañías contratistas. Entonces, tú tienes todos los días, si ponieran un servicio de protección adecuado, el comercio se frena, se estanca. Porque en el aeropuerto entran camiones con carga. Los conductores. Ese tráiler dónde estuvo antes de entrar en el aeropuerto. En qué parqueo estuvo, quién tuvo acceso. Es un sinfín. Entonces, la puerta delantera está cerrada, con llave, candado y blindada. Y la puerta de atrás está abierta. Abierta en que no han tomado las precauciones. Hemos tomado precauciones, pero si tomáramos todas las adecuadas que serían necesarias para frenarlo con un 99% de fruto positivo... Sería un desastre cómo operaría el aeropuerto. No, es que no se operaría. O sea, frenaría el comercio, los aviones despejarían y aterrizaran con pasajeros y sus maletas. Y nada más. Un avión de pasajeros lleva maletas, pasajeros y carga. Entonces, esa carga, ahí es el problema. Y así como hace tiempo, después de los ataques terroristas del 2001, el país se enteró de que con los contenedores en los puertos prácticamente menos de 1% se revisa... También logística. Cuando hablamos aquí de los aeropuertos, pequeña diferencia, una cajita... Sí, muy diferente. ...con un medio kilo de un explosivo puede romper el fuselaje. Bueno, es que los aviones están muy bien diseñados para hacer lo que hacen, pero no están diseñados para resistir explosivos. Claro. Y en esa altura, un explosivo, el impacto o la explosión es más fuerte que aquí en el Tierra. Y más en un avión hecho para volar, con peso muy ligero, aluminio, y es una receta para estrellarse. En otras palabras, hay que darle gracias a Dios cada noche que nos vamos a dormir y no hubo un ataque terrorista en un avión que haya pisado un aeropuerto de Estados Unidos. Mi opinión personal es que no es cuestión de sí, sino cuándo. Va a ocurrir tarde o temprano. Dios quiera que por lo menos iba a ocurrir que sea de aquí a un siglo. Bueno, ojalá. Más tarde que temprano. De tus labios a los oídos de Dios. Señor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran gusto. Ya volvemos, damas y caballeros, a ver si nos asomamos a alguna travesura en el mundo animal.